Música ¿Qué tal? Amigos adictos, alemimea Llega la semana del UFC 289 y tenemos que hablar de una de nuestras estrellas favoritas, de una de nuestras estrellas preferidas Se trata de Irene Aldana Ella va a tener la oportunidad de dejar en shock al mundo, de vencer por segunda vez dentro de la UFC a la supercampeona Mandarunes Y tenemos que hablar de las posibilidades que ella tiene ¿Por qué Irene Aldana tiene altas probabilidades de ser otra mexicana más? La cuarta campeona en este año 2023 Pero antes quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo que te suscribas a este canal Y actives la campana para que no pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente con las posibilidades de Irene Aldana Irene Aldana ha sido una peleadora que a lo largo de los años ha militado por esta división de las 135 libras femeninas Buscando esa oportunidad que al fin se le dio La verdad tiene una oportunidad bastante complicada Porque pues yo creo que la mayoría de las personas Por lo menos los que tienen conocimiento bueno de este deporte Saben que Mandarunes es la mejor peleadora en la historia de las artes marciales mixtas Entonces pues obviamente Irene tiene una tarea bastante complicada Si es verdad que yo puedo decir que Mandarunes probablemente no esté en el mejor momento de su carrera O sea no esté en su pick, no esté en el momento más alto de su nivel como peleadora Pero realmente igual es una peleadora supremamente peligrosa Porque es supremamente grande, supremamente fornida Tiene una pegada súper buena Es una peleadora extremadamente completa En el suelo, es magistral De pie, es súper poderosa Entonces Mandarunes realmente es una peleadora que parece imbatible A pesar de que ya la batió Juliana Peña y otras peleadoras anteriores como Katzingano Amandanunes ha tenido derrotas Pero igualmente esas derrotas han sido reivindicadas por ella misma De hecho pues viene de vencer a Juliana Peña Después de que Juliana Peña sorprendiera al mundo y la venciera Pues Amandanunes dio una cátedra y le dio a entender a Juliana Peña Que todo lo que pasó en ese primer combate fue pura y simple casualidad Entonces realmente Irene tiene un reto bastante complicado No lo vamos a negar Pero, 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 pero que pienso yo Amandanunes es una peleadora que no está acostumbrada a enfrentar peleadoras como Irene Aldana ¿Por qué? Yo les voy a ser muy sincero Esto por supuesto que no es un ataque a las divisiones femeninas Pero la realidad es que la competencia a las divisiones femeninas es muy escasa Todos sabemos que, por ejemplo, a Valentina Shevchenko Que también acaba de perder su campeonato Que a la misma Amanda Nunes Que en su momento a Chris Cyborg Le costaba a la UFC encontrarles rivales Porque realmente la competencia en estas divisiones femeninas Es bastante baldía, ¿no? No hay mucha competencia Por lo que siempre que llega una peleadora Que digamos que te pone un reto más Un reto más relevante Que te pone obstáculos más fuertes Pues obviamente les complica la vida Y para mí esa es Irene Aldana Irene es una peleadora que hay que destacar Sobre todo en el striking Tiene una técnica exquisita Tiene una pegada impresionante Es muy rápida Tiene un buen juego de pies Se desplaza muy bien por el octágono Pero sobre todo Y lo más importante Que es algo que también carecen muchas mujeres Peleadoras de artes marciales mixtas Es el poder de knockout con las manos, ¿no? Porque hay algunas que tienen afinidad Para noquear a sus rivales con patadas Con rodillazos Con movimientos digamos que fuera de lo común Pero Irene Tiene un boxeo muy bueno Y por lo tanto Su pegada es pesada Eso le ayuda muchísimo Frente a sus oponentes Porque seamos sinceros Yo creo que Amanda no es la única Peleadora con poder de knockout En las manos Que ha enfrentado Es Chris Cyborg Y todos sabemos cómo salió Esa pelea Porque también Chris Cyborg Se fue a lo loco A intercambiar Bajando la guardia por completo Y mandando volados Como si no existiese un mañana ¿Me entiendes? Entonces Yo creo que ese fue el problema En ese combate Porque para mí Chris Cyborg Es una gran peleadora también Pero bueno Eso es un caso aparte Realmente Irene Tiene un poder de knockout Muy bueno O sea Tiene un poder de knockout Que no lo tiene Ninguna otra peleadora En esta división Por lo que Esta pelea Decanta mucho Para que sea de pie Sin embargo Yo creo que Obviamente Por lógicas razones Amanda Lunes Debe estar intentando Hacer un planteamiento De la pelea En el suelo ¿Por qué? Porque sabe que Irene Es súper peligrosa Es supremamente Peligrosa De pie O sea Sabe que Yo creo que Amanda Lunes Es consciente De que Irene Aldana De un solo golpe La puede mandar A morder la lona Sin embargo Irene También es buena En el suelo Ojo Yo aquí Si creo que hay distancias Para mi Amanda Lunes En el suelo Sobre todo Por su peso Y por su masa corporal Por sus músculos Es una peleadora Que se desempeña muy bien Pues tiene A ver Seamos sinceros Tiene una técnica Exquisita también Amanda Lunes Tiene un control Sobre el rival Bastante bueno Y pues obviamente Su peso Y su masa corporal Y su altura Todo eso Le ayudan A mantener A su rival Neutralizada En el suelo Eso es algo Que pues no se puede Descartar Y no se puede Dejar de resaltar Porque es lógico Que es verdad Que el peso de Amanda Influye mucho A la hora del control En el grappling Pero Pues tiene una Irene Aldana Que es bastante escurridiza Que también es muy larga Que también es grande Que yo espero Y creo Que se está preparando De una manera muy buena En el suelo Porque de verdad Que ese terreno Es el que puede flaquear Yo digo que miren Irene Si la llevan al suelo Puede llegar a sobrevivir Pero Las probabilidades De que sobreviva En el suelo Son menores A la que sobreviva De pie O sea Irene Es completa En general Sin embargo Como ya hemos resaltado Muchas veces Hay muchos peleadores Que son completos Sin embargo Hay unos que son completos Pero son excelentes En todas las áreas Hay unos que son completos Y son buenos en algunas Y excelentes en otras Y para mí Este es el caso De Irene Aldana Ella es muy buena De pie O sea Ella es excelente 10 de 10 De pie Pero en el suelo Yo diría que es 8 de 10 7 de 10 Entonces Ese es un problema Porque Amanda Nunes Yo creo que el terreno Más fuerte de Amanda Es el suelo A pesar pues De que de pie No es nada mala Para mí Amanda De pie Es 9 de 10 Para mí no llega A 10 de 10 Porque la técnica De Amanda Es bastante precaria Pero Si es muy buena De pie Y te puede noquear Si te descuidas También Pero sin embargo Pues tiene Irene Aldana Que de pie Es 10 de 10 Entonces Para no tratar De sonar tan redundante Irene se tiene que preparar Muy bien en el suelo O por lo menos Debe haber Practicado Demasiado La defensa Contra los derribos Los scrambles Todo eso Lo tiene que practicar De manera muy ferviente Porque ese es el terreno Donde Amanda La puede sacar De su zona de confort Es un terreno En donde Amanda Se va a sentir Extremadamente Cómoda Por lo tanto Ella no puede permitir Que Amanda La lleve Hasta esas instancias Y si ya Controla todo eso Y la mantiene de pie Para mí Irene Aldana Tiene más Que ganado Ese campeonato Yo creo que De pie A no ser Que por un pequeño descuido Que es muy probable Porque Amanda Es una peleadora Muy sagaz Pero yo creo que De pie Amanda no creo Que tenga oportunidad Frente a Irene Aldana De verdad que Irene de pie Es una guerrera Es una peleadora Que tiene también Esa afinidad Con el knockout También tiene Ese golpe tan pesado Con los pies Y con las manos Que puede lastimar A su rival Como lo vimos En el combate anterior Entonces Es una peleadora Que tiene Las herramientas Para vencer Amanda Nunes Y está Bastante complicado No vamos a decir Que no Vencer a Amanda Nunes Es una tarea Bastante difícil Pero yo creo Que Irene Tiene la llave Para vencer Amanda Nunes Tú Déjame ahí En los comentarios Cómo crees Que le irá A Irene Aldana Con Amanda Nunes Por supuesto Lo vamos a estar Leyendo Si te gustó Este video Deja un buen like Que siempre ayuda Que los videos Se compartan bien Síguenos En las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla O abajo En el comentario fijado Están los links Para que solo des clic Y nos sigan Nos vemos Hasta la próxima ocasión Amigos adictos Al MMA Y mea ¡Gracias!